Mi nombre es Alexis Adame, mi esposa y yo pues tenemos el gran privilegio de ser los primeros embajadores latinos, embajadores presidenciales latinos aquí en FHTM. Y pues parte de nuestra historia, nosotros como latinos que llegamos a este país, inmigrantes de otros países, pues llegamos como la mayoría de nuestra gente en busca de esa oportunidad, en busca del sueño americano y venimos tras eso, llegamos de nuestro país y en busca de superarnos. Cuando yo llegué aquí a este país, pues llegué con las personas que uno, normalmente con las personas que uno llega, en lo que ellos trabajan, lo más seguro es que en eso lo van a meter a trabajar a uno también. Entonces con las primeras personas que llegué, lavaban platos, trabajaban en restaurantes y ahí fue donde terminé yo mis primeros, donde comencé mis primeros días lavando platos en restaurantes. Pero no era lo que yo venía a buscar a este país, así de que pues de ahí buscando la manera, pues tanto de ir de un restaurante en otro y en otro, terminé yéndome a lo que fue la construcción. A la misma vez de estar trabajando en la construcción como electricista, que es donde estuve en los últimos años antes de conocer FHTM, trabajaba también como músico los fines de semana y pues siempre uno está en busca, cuando uno se quiere superar, uno no nada más se conforma con hacer una sola cosa, está uno haciendo una cosa y otra y otra y siempre uno viendo la manera de cómo poder traer más dinero a casa. Al conocer de la oportunidad, poco a poco pues comencé a dejar todo lo que yo hacía para solamente dedicarme a hacer este negocio. No fue de un día para otro, fue un proceso. Yo pienso que cuando uno no se puede soltar de la mano izquierda hasta que esté bien agarrado de la mano derecha y ese fue el proceso. Es desde que conocimos FHTM y cuando las cosas comenzaron a cambiar. Llegué a este país, ¿verdad? Cuando tenía 12 años, empecé a trabajar en diferentes trabajos, ¿verdad? Uno de ellos fue trabajar como asistente de quiroprácticos. De ahí enseguida fue trabajar en una compañía de tarjetas de crédito y cuando me presentaron a FHTM, estaba yo como asistente de abogados, pero cuando me presentan aquí a FHTM, la oportunidad de verdad que no lo pensé ni un segundo ya que vi que de verdad tenía bastante lógica, ¿verdad? De lo que se trataba el concepto y sobre todo que me iba a dar ese tiempo de calidad para mi familia, para nosotros mismos, porque de verdad estábamos cansados y hartos de la misma situación económica. O sea, simplemente nosotros estamos 100% agradecidos primeramente con Dios que se nos presentó la oportunidad de verdad que ha cambiado nuestro estilo de vida. Nuestros hijos, o sea, gozan de más tiempo de calidad, saben bien de que ellos no van a ser esclavos para alguien más, sino que van a ser los próximos empresarios y pues eso ya lo declaramos. Pues una de las metas era de uno comprar su casa, de no deberla. Lo pudimos lograr, de ahí decidimos de que queríamos comprar el auto de nuestros sueños. Lo compramos, de ahí ahora pues andar manejando por ahí carros como lo que es el Lexus, el BMW, ahora andar allí en ese RV, ¿verdad? Que queríamos un RV para poder viajar, no nada más nosotros dos, sino con la familia. Hay muchas razones por las cuales estamos aquí. Deja uno a su familia en su país, dejamos hermanos, dejamos padres, dejamos todo para venir en busca de ese sueño americano. Entonces desde ahí comienzan las razones, desde ahí comienza el sueño. Llega uno aquí y uno dice, pues no vine a perder tiempo, vine de verdad a llevarme ese sueño por el cual hice el esfuerzo que hice para poder estar aquí y entonces es tiempo de ponernos a trabajar. Gracias. 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 Gracias.